Música 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 Lucha al파, es un choque El esverso que no es nada ¡Angang Mariano ya guiwiz! ¡Ya, kitak nupalse, ta suhtalizteyek, iga yao! ¡Kita suhtaluk seyuk, nigel na miyeg! ¡Ey ta! ¡Muten te tatkai yao ina! ¡Nanigagiya! ¡Uno, Bruno! ¡Ipampa, Bruno! ¡Sitake, tag! ¡Neinagiya! ¡Ya, kitak nupalse! ¡No, viajameka! ¡No, viajameka! ¡Angang Mariano ya guiwiz! ¡No, viajameka! ¡Ja, kitak nupalse, ta suhtalik! ¿Alá? ¿Qué es su dinero, Bruno? ¿Qué es su dinero, Bruno? ¿Qué es su dinero, Bruno? ¿Qué es su dinero, Bruno?